No se puede armar el rompecabezas de Puerto Rico sin una pieza tan importante como lo es Ponce. Y Ponce por supuesto es su música, sus estructuras, sus calles, sus olores, pero sobre todo su gente. Hola, hola, hola y buenas tardes a todo el mundo de la Caribe Buscas, el episodio número 30. Bien contento de estar aquí hoy día porque hoy en este episodio vamos a tener un invitado que estoy demasiado emocionante de ver y es nada más y nada menos que la voz nacional de Puerto Rico, que para mí es la voz nacional de América Latina, es el señor Dani Rivera. Dani, bienvenido a la Caribe Buscas de episodio 60, qué bueno tenerte aquí. Gracias a ti Melina por pensar en mi persona y querer entrevistarme, estoy muy feliz a ti y a todo tu equipo de trabajo, es un honor estar con ustedes. No es verdad que muchas gracias, como estaba contándote, esta idea de tenerte aquí va mucho por una gran pasión que yo tengo por la danza y ha sido porque de las primeras danzas que escuché fueron de su CD, Danzas para el Pueblo, que nuestros amigos del Candil, que fueron los que nos ayudaron a crear esta conexión, Tamara más que todo, del Candil. Ahora mismo este CD lo tiene disponible en el Candil y estamos en este podcast, ustedes ven cuando mencionan ese CD porque es mi favorito de la colección, aunque estamos hablando, usted tiene decenas, decenas de discografías y pues esa es para mí la más que tengo, estoy apegada y es porque llevaste la danza a otro nivel, precisamente con una generación que a lo mejor no la conocía tanto. La danza puertorriqueña ha sido el tema esta semana porque aquí en Ponce estamos conmemorando la Semana de la Danza, una fecha que celebra para más que todo estar atado a la fecha del natalicio de Juan Morel Campo, aquí tengo una versión moderna de él, hecha por los amigos de Salón Boricua, y mañana que es el natalicio de Juan Morel Campo, pues yo creo que esta semana he estado entrevistando personas, enseñando talleres y hoy pues tenemos eso, no lo tenemos usted aquí, y para comenzar directo al tema, primero que todo el mundo que está viéndonos en vivo, pues compartan el video y digan de dónde están viéndonos para saber que están de todas partes viéndonos, yo soy de mi familia en Ecuador, yo soy mitad ecuatoriana, está viéndonos ahora, y para comenzar directamente Dani, quiero que todos comencemos a saber, ¿qué te lleva a ti a la danza puertorriqueña? Bueno, mira, algo bien importante es que me le envíes un saludo bien cálido, un abrazo fuerte a todos los que están ya conectados en este enlace extraordinario de la tecnología. Te voy a empezar diciendo de lo último que yo hice de danza, y después te contesto esa pregunta. Jíbaro puertorriqueño, escucha mi voz sentida, que mi danza preferida no se llama vano empeño. Despierta ya de tu sueño, abre el ojo y cierra el pico, y oye lo que aquí te explico, y si te cabe en la cabeza, cuando la danza muera, habrá muerto Puerto Rico. Estas son unas palabras de uno de nuestros grandes hombres de la literatura, de la poesía, de la intelectualidad puertorriqueña, que dejó plasmado eso. Y cuando yo empecé a trabajar ahora, en los últimos trabajos de danza, que hace cuatro años comencé con una avanzada, en un año Día de las Madres, presenté en Bellas Artes, Danza para mi Pueblo, Felices Días, le puse. Quería retomar la danza como hago en cada periodo de mi vida, para presentarla a otra generación. Afortunadamente fue un éxito, aunque mucha gente no quería auspiciarme, porque decía, mira, a nadie le interesa la danza, y eso nadie va a venir al teatro. Al contrario, fue lleno, repleto. Fue maravilloso, la gente estaba feliz de escuchar las danzas, y de la manera que yo se lo presenté, le presenté un concierto de danzas. ¿Por qué yo uso la danza? Porque la danza me conecta a mí con una filosofía, una sociología de lo que es ser puertorriqueño, de lo que es sentir la cultura de lo que es ser puertorriqueño. Porque la música más excelsa y más hermosa que tiene nuestra cultura musical es la danza, sin lugar a dudas. Y es la más preparada. Cuando irrumpe la danza hace dos siglos y pico atrás, en Puerto Rico, nosotros empezamos a dar culturalmente un salto cualitativo en lo que es la orientación musical de un pueblo. Como un pueblo tiene unas raíces musicales de música de envergadura que lo representa en cualquier parte del mundo con una música que puede compararse a la música clásica de Beethoven, de Chopin, de todos. Y eso es porque estos hombres maravillosos compositores músicos que empezaron a trabajar dos siglos atrás la danza eran unos excelentes académicos y habían estudiado en Europa y la música que trajeron, los conocimientos musicales que trajeron y que le pusieron a su creatividad hicieron posible que naciera la danza puertorriqueña. Y cuando yo escuché la danza por primera vez me remonto a mis años de niñez y de ese ser, de ese olor, de ese sentir, de ese gusto que me da sentirme lo que soy. la niñez, un tiempo diferente a todo esto, inclusive pues bastante diferente en todos los sentidos y la danza me produce la felicidad de yo saberme quién soy, que es una cultura musical en la que yo represento y que me siento cada día más orgulloso. Perfecto. Creo que ahí pusiste hermoso, puesta en palabras muchos sentimientos que tengo con la danza hoy de casualidad me senté a escribir porque me encanta la danza y quería entender y creo que resumiste bastante una parte de mi sentir porque esto de la danza de cómo es una expresión del puertorriqueño, cómo es una forma tan fina del puertorriqueño y una forma tan hermosa y llega a estos sentimientos que a veces uno no puede ni explicarlo y ahí lo resumiste de una forma excelente. Porque sabes una cosa, Melina, perdona que te interrumpa, que a veces la no respuesta es la mejor respuesta. La no respuesta te lleva a sentir lo que es la respuesta, no a decirla, no a verbalizarla o a comprenderla con el cerebro. Porque la música y la cultura hay que comprenderla desde el sentimiento interior del espíritu, del espíritu que es la que define las cosas sin hablarlo. Lo que tú acabas de decir sin sentirlo, a mí me pasaba igual también que yo desde niño quería escuchar música que supuestamente era de otra época y de gente antigua, gente de otras edades, adulta y viejo, porque esa fue la connotación que empezaron a darle hasta el sol de hoy sin nadie percatarse de que lo que perdura es lo que realmente es genuino y es presente y es real. Entonces, lo que tú estás haciendo ahora me da una alegría inmensa porque yo comencé a hacer esto precisamente para que otras generaciones se identificaran de la manera que yo me identifico con la danza puertorriqueña. Me encanta y me estaba contando que la danza le trae memorias, de la niñez. Sí, la danza, mira, vamos a empezar por mi madre. La cantante favorita de mi querida madre Sabina Méndez García del barrio El Duque de Nahuabo, el barrio, el pueblo del gran insigne compositor Pedro Flores. La cantante favorita femenina era la danza, de ella, Julita Ross, la dama de la danza puertorriqueña y cuando ella y yo nos sentábamos ella me llevaba así a sentarse en la radio porque ella lo hacía por secreto porque era angélica y a los evangélicos no le permitían estar con la música del diablo como le decían ellos la música del mundo. en secreto yo escuchaba radio con ella y ella me ponía a escuchar en las radios programas de radio que transmitían la música nuestra y entre ellas era esa cuando salía Julita Ross me decía venga para que escuche la dama de la danza la dama de la danza puertorriqueña lo hermoso que canta ella me enseñó a detectar a escuchar los buenos cantantes la buena música entonces de esa manera yo empecé a escudriñar y a mirarme a mí mismo viéndome en eso que estaba escuchando de que mi mamá me estaba llevando de la mano secretamente ¿no? este entonces mi madre era un contacto con la danza y una de las primeras danzas que yo escuché era precisamente este de esa época del siglo pasado estamos hablando de la primera década la segunda década del siglo XX estamos hablando yo nací en el año 1945 este fue para los 50 y los 55 yo escuchaba esa música que me ayudaba mi madre a escuchar y de ahí fue que despertó en mí el cantor escuchando esa música nuestra me parece muy curioso porque la danza en un momento dado era la música prohibida claro y es curioso como ese tiempo la danza era pues la música aceptada mientras otra era prohibida y como todos los tiempos siempre esa es la música que va a ser la prohibida del momento exacto nosotros siempre estábamos tratando de escuchar esa música que un día el que era alcalde de la Pazuela no quería que la gente la escuchara porque era que había llegado de momento una nueva versión de la danza que era que había que bailarla pegadito o había que juntarse que tú sabes esa historia y entonces siempre uno joven empieza uno a ver por qué esto pero si la danza entonces en ese tiempo que yo no lo viví la gente de ese tiempo pues quería romper las reglas y quería estar con la música que era prohibida como el rock en los 50 como ahora el reggaetón que la gente lo rechaza pero la juventud dice no, esa es mi música ¿qué pasa? entonces así fue que comencé yo a escudriñar y a conectarme con lo que es la cultura musical de mi país me encanta y en qué momento comenzaste a cantar danzas pues mira había una danza que cantaba ella y que era la había grabado también el trigo vegamajeño y en la escuela antes cuando yo era niño siempre se sacaba los últimos 15 20 minutos de la clase del salón hogar la parte final de ese día se usaba para la cultura para cantar canciones bella y fragante flor nacida en el verguel así eres tú linda mujer llena de encanto y es por eso que te canto lo mejor de mi canción tran desde que yo te conocí un nuevo amor llenó mi vida y el sueño azul de mi ilusión fue convertido en realidad entonces esas fueron una de las canciones pero por supuesto que la canción clave de ese entonces era felices días no volverán jamás felices días de amor entonces estaban mis amores y se cantaban en la escuela siempre entonces estábamos todos los niños nos ponían la letra que así nos enseñaban y ya nosotros sabíamos todo cantábamos danzas virginia linda azucena eres la dueña de mi corazón virginia eres tan buena que tienes toda la gracia de dios a mí siempre me sentí curiosidad porque era que la danza que es femenina el término se relacionaba tanto con la mujer porque era que los autores cuando componían una danza se la componían a la mujer directamente era o a la hermana o a la tía o a la maestra o a alguien pero era siempre femenino en ese aspecto y eso me parecía curioso y precioso al mismo tiempo porque entonces le daba a el género una sensibilidad única y especial como género musical excelente excelente me encanta y me encantaría que se volvieran a cantar danzas en las escuelas eso sería bastante bueno no sé si todavía se hace bueno puede que sí que siempre tiene que haber algún maestro loquito de esos buenos esos maestros loquitos que siempre han existido y que han dejado de existir pero todavía debe ser que le dice a los muchachos vamos para afuera a dar la clase hoy vamos a cantar deberíamos hacerlo había también un festival de danza los mejores que cantaban danza en los coros al final se reunían todas escogían las voces de todos los coros de los coros de Puerto Rico y esas voces que escogían íbamos al Teatro Tapia a ensayar para cantarlo en el morro el coro completo eso se hacía o sea volver a tocar todas estas estas finalidades estas cosas culturales que nos despiertan mejor y nos conectan todavía mejor con lo que somos me encantaría que se hicieran por eso yo desde cuatro años para acá he estado trabajando continuando empujando la danza para que personas como tú estén ahora haciendo este intento de transmitirla a la otra generación tuya así que te felicito ¿cómo se fue el audio? este se fue el audio ahora sí ahora volviste estamos aquí estamos bien este Ernie que está justo al lado mío que fue maestro por más de 12 años me está contando que él hacía eso y nosotros como guías turísticos que trabajamos mucho con las escuelas en todo Puerto Rico queremos transmitir esa desde la historia a la música y por eso no es importante que la gente la cante personas como ustedes puedan también compartir eso bueno me gustaría me gustaría que mantuviésemos el contacto porque nosotros yo comencé a hacer una campaña en donde con gente nueva como ustedes podíamos nosotros ir por todo Puerto Rico llevando la danza y la historia e inclusive yo lo que quería hacer es un certamen para los nuevos músicos puertorriqueños jóvenes que se atrevan a ir a impulsionar y a intentar hacer una danza por supuesto para hacer danza bien hecha el joven músico músico joven tiene que tener unas destrezas de conocimiento de la música de manera excelente no es que no lo pueda hacer cualquiera que sea autodidacta porque hay música autodidacta que podrían hacerlo pero que si conoce bien la música todavía podría componer mejor y hacer un certamen para una nueva danza e inclusive que ellos puedan entrar y dar la danza desde otra perspectiva no tiene que ser exactamente como la que yo canto yo lo que hice fue que en mi disco donde ese que tú escuchaste cuando Ruco Gandía se graduó de Berkeley que nos encontramos allá en Boston le dije ven para acá cuando ves a Puerto Rico que tengo un proyecto de danza y entonces vamos a incluir esa danza que tú tienes danza jazz que tienes ahí que está en el se llama vivencias y entonces claro sí 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 entonces ya ya nosotros desde ese tiempo lo habíamos hecho una fusión que se ha continuado con otros con otros músicos en Puerto Rico y quisiéramos que ellos vean eso que los músicos se atrevan a tocar la danza y no tiene que ser purista sino que se atreva a descontar componerla sin que pierda la esencia de la danza siempre volver a ella pero que usemos yo creo que en el concierto que yo hice lo que yo pretendí fue eso ustedes lo van a ver pronto porque lo voy a hacer otra vez en Mayagüez donde está fusionada con el blues está fusionada con el song está fusionada con la guaracha con un poco de cumbia ves pero siempre vuelve a la danza y las la temática siempre con un gran respeto con una buena letra siempre tratándola no para descomponerla y crear otra cosa no es añadirle a la danza una vitalidad del siglo XXI que no sea la danza en blanco y negro como antes que sea la danza a colores con el yo empiezo con una danza joven yo le puse cuando yo comienzo el concierto le puse una danza danza ayer danza de hoy música de mi pueblo inolvidable danza de ayer danza de hoy música de mi pueblo inolvidable entonces le digo al público quiero robarle el pasado la música de mi pueblo la música que le gusta cantar revivirla aquí en el presente para que todos la puedan oír cantarla aquí en el presente bailarla aquí en el presente y no dejarla morir o sea todo eso que te estoy leyendo es aprovechando también esta energía que me has dado con relación a querer entrevistarme y hablar de la danza cuando hablo de la danza me lleno de alegría es que la danza es así esta semana como dijimos estaba trabajando y entrevistando muchas personas del género y así me he sentido siempre comparto un espacio con otra persona que aprecie la danza y Ernie que está en lo mío que fue maestro y trabajamos con estudiantes te puedo decir ya por adelantado que nos encantaría colaborar en cualquier proyecto que sea vamos a hacer Ernie vamos a empezar a hacer vamos a dibujar después que pase todo esto ustedes vayan dibujando ideas para nosotros encontrarnos y cuenten conmigo 100% para entonces nosotros salir por ahí conectarnos con esa nueva juventud y decirle mira esto también es Puerto Rico atrévanse a comunicarse con esta cultura nuestra y lo hacemos desde la historia con la respetabilidad que necesita que se haga por supuesto que sí así que cuenten conmigo y le puedo añadir para que se emocione de que esto se puede lograr y está pasando ya nosotros en lo que fue los últimos año y medio que hemos estado trabajando con escuelas y hemos impactado ya miles de estudiantes y la parte favorita te lo puedo decir por certeza del recorrido de Ponce es la historia de Juan Muere el Campo y lo que es el lenguaje del abanico y la historia del callejón Amor y que está enterrado en la plaza y la historia de Laura Georgina y la historia de son nuestras propias historias ellos se emocionan ellos se emocionan abren la boca como que sorprendidos cuando se ve cómo esta persona revolucionó la música cómo compuso sobre 600 composiciones cómo logró esto en su ciudad y dejó una banda que todavía existe hoy día te puedo decir que es un tema tan emocionante merece una película la vida de Juan Muere el Campo definitivamente te de acuerdo contigo y la historia es esta te lo puedo asegurar y hemos estudiado con tours de niños de prekínder hasta universidades más los turistas y todo lo demás nosotros empezamos a hacer un trabajo que se llamó basado en ese mismo nos fuimos ahí a Ponce e hicimos un trabajo en video que quisiéramos explorar dónde se encuentra sobre Morel Campo a mí quien me recibe en Ponce usando un poco la licencia poética quien me recibe en Ponce ese día es Morel Campo y el maestro Tabárez y me llevan al teatro Tapia al teatro de La Perla y cuando yo entro de momento todo cambia entro a un mundo diferente donde está la orquesta de Morel Campo vestidos a la usanza del tiempo con velas en los atriles entonces fue un mundo mágico que creamos para precisamente presentar al público en ese entonces estamos hablando de los años finales de los 70 presentarle a la televisión lo que es la danza y la magia de la danza me encanta y hablando un poco sobre esta figura que siempre causa emociones yo comienzo a tenerle un amor hacia la danza cuando conozco la figura de Juan Morel en su disco dedicado a las danzas para mi pueblo usted le dedica una carta a Juan Morel y este o por lo menos se escucha una carta a Juan Morel y yo tenía la curiosidad qué impacto ha estado Juan Morel Campo y si usted tuviera la oportunidad de tomarse un café con Juan Morel hoy día ¿de qué hablarían? Hablaríamos de música hablaríamos de la maravilla de sentirse unidos por la música le diría por favor maestro intérprete una danza para escucharlo hablaría del momento en que nos encontramos creo que sentiría muy extraño viviendo viendo este tiempo tan tan inverosímil al mismo tiempo fascinante un amigo lejano como el sueño de la flor que murió en la mañana en que el otoño despertó ilusión que se pierde en la memoria de un autor que no encuentra una frase que dé fin a su canción con Morel que desdice que la historia no nos dio ni un minuto para que conversáramos los dos y por eso es que te escribo esta carta esperando encontrar en el cielo a un amigo que inspire en mi alma otras danzas que canta mi pueblo o sea el gran Rafi Escudero que magistralmente tiene unas danzas espectaculares hizo esta carta para este disco que yo se la pedí cuando él presentó esta y dije esto tiene que ir Rafi porque esto es nuestra misiva al espíritu de ese hombre a quien queremos que su vida se mantenga viva eterna viva y vivamente eterna en nuestros corazones así es que sí sí Morel Campo tiene una vida muy interesante y eso cuando yo escucho esa canción me gusta mucho cuando él me pregunta Melina si tú pudieras viajar en tiempo a qué tiempo te gustaría viajar yo siempre he dicho yo viajaría a la exposición de 1882 porque tenía la oportunidad de conocer a Juan Morel y a Manuel Tavares y tú también y tú también y pues entonces los dos a la vez y es por eso por esas ganas de conocer en persona a esta figura que inspira tanto y aún así sin poder ver casi imágenes de él inspira tanto porque esa música dejó un legado increíble más el pito en ponsa el legado se siente yo ahora mismo estoy mirando la Plaza de las Delicias y yo siempre que miro esta plaza me puedo imaginar la alusión de ver las personas las mujeres caminando por un lado Navateva es la plaza un segundito aquí las mujeres caminando para un lado y los hombres para otro escuchando la banda de bomberos de Juan Morel Campo exacto y es como es mágico para mí yo me crié aquí en este mismo espacio y es para mí algo bien mágico es mágico y además nosotros deberíamos continuamente empezar a trabajar para romper los estados mentales de las distancias y acercarnos más a través de esa cultura que nos une en el presente continuo el presente continuo tiene muchos muchos trajes pero el más importante la vestimenta más hermosa que tiene el presente es la cultura sonora y la cultura visual cuando vemos escuchamos algo que pertenece a otro tiempo lo estamos escuchando en este momento en este tiempo por tanto la magia de esa música se metió por dentro de la máquina del tiempo rompió todos los esquemas y llegó al presente y encontró con quien comunicarse para que se haga presente siempre entonces ahora lo que podemos hacer es que la juventud de ahora nos den nuevas ideas vamos a vamos a buscarle también alguna nueva vestimenta a ese tiempo de Morel pero que es de ahora para no quedarnos en la nostalgia nada más sino hacer que la nostalgia vuelva a nacer como una criatura nueva no para que se quede en el pasado nada más sino como el presente es ese pasado continuo en donde estamos enarbolando la felicidad de haber tenido hombres y mujeres que en la música popular de Puerto Rico han hecho grandes obras así mismo es y eso es lo que buscamos aquí mucho contando la historia y tengo una duda una pregunta acerca de Danzas para mi Pueblo usa las fotos de un señor en el original ese es Carlos Garay el cochero ese era el cochero el último cochero que tuvo Ponce que cuando yo estaba por Ponce haciendo todo el estudio que lo conocí les dije maestro Garay yo quisiera tenerlo a usted en una fotografía dedicada a Juan Moril y como él fue el último coche cochero de la época esa pues entonces él me dio la oportunidad y le hice esa fotografía la hizo el gran cándido artista y este y quedó plasmada para la historia ya porque no era yo que quería estar al frente yo era solamente un transmisor y mi voz un transmisor también pero esos eran los protagonistas él que vivió esa época además que todavía seguía con ese vestido en frac como la época y llevando con gallardía y orgullo su coche para llevar a la gente y recordar la época señorial de Ponce si no equivoco nació alrededor de tiempo del tiempo que muere Juan Moril que muere Juan Moril exactamente Puzan justo ahí y estuvo el último cuchero murió a los 100 años de edad una figura que pues también es parte de nuestra historia me da curiosidad ¿dónde lo vio exactamente? Pues en la plaza el lugar de encuentro de todos nosotros igual que los puertos es el lugar de encuentro de las de las patrias y la gente de todos lados la plaza es el lugar del encuentro del sentimiento de la cultura entonces ahí era porque siempre fue un atractivo enorme para todos nosotros que estábamos explorando también como jóvenes explorando nuestra cultura para mantenerla y vivir con ella y él era un personaje de eso yo desde que comencé a trabajar la música siempre quise acercarme a todos los artistas o músicos que eran mayores porque ellos eran los que me habían dejado el sabor y la cultura a mi encuentro entonces dije caramba hay que dejar a Garay que se quede en la historia no lo podemos dejar ir y si estaba haciendo el disco la perfecta era que ese disco de danza danza para mi pueblo tenía que ser la carátula tenía que aparecer él primero antes que yo porque él era el que estaba llevando la danza paseándola por todo usando metáforas poéticas paseando la danza por Puerto Rico para que la gente la escuchara y la viera me encanta y me imagino que él llegó a ver esas noches de danza aquí si tú era jovencito por supuesto que sí por supuesto que sí y se lo gozó también y participó de esas cosas de la danza puertorriqueña musicalmente y la cultura me encanta usted que ha viajado el mundo especialmente América Latina y la música puertorriqueña es reconocida en todas partes del mundo especialmente en América Latina ¿ha podido cantar danza puertorriqueña en otras partes del mundo y cómo ha sido ese movimiento si lo ha cantado allá? hace muy poco me dijeron Dani estuvimos en Rusia y nos pusieron una música y era la danza puertorriqueña y empezaron ellos a aplaudir esto estoy hablando de tres años cuatro años atrás este y me emocioné muchísimo afortunadamente la música ¿sabes? vuela tiene alas y entonces viaja y al viajar pues nos da la oportunidad de que otros pueblos la escuchen y la música nuestra por eso es que me apego a la música de la danza porque tiene todas esas características y cualidades con las que nosotros podemos ser representados con una gran dignidad igual que lo hemos hecho y que se está haciendo con otra música ¿no? sin descartarla o demás pero la danza yo la saco aparte y tengo una pregunta ¿cuál es su favorita danza para cantar? me la pones difícil puedes coger dos si en verdad hay un empate me la pones bien difícil porque yo fui al concierto de danza tú lo fuiste tú lo fuiste a ver yo estaba ahí sí yo estaba ahí sentada vi todo el espectáculo y yo dije ¿cuál será la favorita? y no sé si lo mencionaste ahora mismo no me acuerdo pero si lo mencionaste pues quiero otra vez ¿sabes por qué? bueno primero primero Perla del Caribe porque Perla del Caribe es del maestro que se llamó Jesús María Escobar que cuando yo estaba en Escuela Superior era muy amigo de la maestra de canto mía y la maestra de música y era compositor además era un gran periodista y poeta y mi maestra de canto le habló de mí y él me dijo yo quiero invitarte a que vengas a mi casa yo tengo un 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 garaje allí tengo mi estudio y yo fui a verlo y allí empezó él a conectarme con la danza y me puso esa danza que ya era famosa Perla del Caribe la habían grabado varias gente y todos los que teníamos sentido con la música nos gustaba cantarla y yo me la aprendí y esa que te canté ahorita Virgiria Linda Azucena eso es de él de Jesús María Escobar se convirtió en un mentor para mí e inclusive fue el primero que me produjo que me hizo un disco 45 pequeño de dos canciones de él por tanto ese fue mi primer contacto pero la danza de Felices Días es esa danza amada esa danza hay otras que son vamos a decir que musicalmente tienen unas características de belleza impresionantes armónicamente hablando pero esa y la danza que yo cantaba con mi mamá que te canté ahorita que te dije que es parte de mis recuerdos de la niñez y Sara por ejemplo yo quise la linda porque era juguetona porque la danza festiva siempre ha sido una de mis danzas favoritas la danza en donde hay ritmo hay mucho ritmo me encanta y este yo estoy hablando de danza y concepto de danza como le dije yo estuve en el Teatro de la Perla aquí en Ponce que para mí fue una delicia por completo porque escuchar danza en el espacio donde Juan Morel Campos tocaba danza hacía conciertos de danza donde sufrió un ataque cardíaco fuerte después para mí fue algo mágico es como un sueño de su realidad escuchar danzas en vivo y escuchar danzas de Juan Morel Campos tengo entendido que pronto va a repetir ese concierto de danza para mi pueblo ¿verdad? vamos a repetirlo creo que en septiembre en Mayagüez pero en el interín nosotros podemos ir planificando si la vida no lo permite y el planeta todavía sigue en su sitio y en su lugar pues nosotros deberíamos quizás tener un encuentro conversar e ir haciendo como unos adelantos para ese concierto ¿no? e ir practicando un poco algunas ideas que ustedes tengan sobre cómo podemos desarrollar esta escuela de la danza de la nueva danza puertorriqueña la danza hobby que yo le llamo puertorriqueña y que ustedes son las que la están llevando al lugar donde tiene que estar me encanta me encanta la idea y ese por lo tanto que vamos a trabajarlo porque es parte de nuestra misión compartir nuestra historia nuestra cultura y con la danza estamos bien comprometidos no solamente porque me encanta sino porque nació en esta ciudad y se siente todavía en esta ciudad además de la retreta quiero añadir aquí que en su concierto estuvo bailando una joven pareja Chris Vivian Sallas Torres Vivian, sí fantástico ellos son extraordinarios y Ricardo Jesús el cantante nuestro muy cercano y esta semana tuvimos pues a los jóvenes hermanos hay un momento que está interesada quiere ser parte y nosotros pues queremos apoyarlos también a que el mundo los conozca porque hay mucho mucho talento yo los voy a invitar para el concierto que lo vamos a tener era imperiosa la necesidad de tener juventud dentro del concierto porque a ustedes les toca ahora ustedes tienen una responsabilidad de mantenerlo y llevarlo a las generaciones nuevas así mismo y bueno ya para ir cerrando creo que todo todo el mundo sé que está viéndonos personas de todas partes del mundo quiero agradecerle a todo el mundo que está sintonizando no se olviden compartir este video ya saben que viene un proyecto nuevo con Dani Rivera sobre la danza joven para llevar este ritmo este género musical al mundo especialmente a nuestra juventud puertorriqueña yo quiero además de agradecerte Dani yo te agradezco a ti completamente pero quiero mencionar que parte la colaboración más grande para este proyecto esta semana ha sido el centro cultural Carmen Sola de Pereira que fueron las personas que nos dieron el contacto de los que bailan danza entre ellos pareja Cristian y Vivian estuvieron los maestros de danza que me imagino que los conozco son mis amigos son mis amigos extraordinarias que gracias a ellos también tuvo éxito ellos fueron parte del éxito de ese concierto no soy yo solo yo me atreví a empezar yo pero a llamar a todos los colaboradores y gracias a ellos le dieron también su energía su arte y estuvieron con nosotros esta semana todos ellos compartiendo desde el lenguaje el amarico hasta el baile la arte porque muchos son artistas plásticos como Ramón Rivera Cady y también como Lourdes Torre entonces hace una semana hermosa y mañana vamos a tener un recorrido virtual sobre la vida de Juan Muere Campos porque mañana es su natalicio y nosotros el año pasado fue la campechada dedicada a Juan Morel aquí en Ponce eso nos motivó a no solamente irnos bien adentro de los archivos históricos gracias a doña Gladys Torme que me abrió todos los libros que hay por existir de Juan Morel pero también nos llevó a generar un recorrido sobre la vida de Juan Morel desde donde nació donde murió donde tocó un recorrido que vamos a hacer mañana que está más que todo invitado a hacer virtualmente porque queremos regalar esta información a todos los puertorriqueños porque necesitamos entender a Juan Morel en el campo entender una época que vivía Ponce una época que vivía Puerto Rico entender muchos elementos y muchos otros personajes de ese tiempo entonces mañana vamos a estar haciéndolo en vivo esto es todo en gracias a colaboración con el Centro Cultural y también el Candil que es la librería aquí de Ponce Puerto Rico que ha colaborado con nosotros tanto en el pasado pero ya para ir cerrando ¿verdad Dani? muchas gracias por tomar tu tiempo para estar con nosotros al contrario un placer gracias a ustedes por pensar entrevistarme y ha sido una gran alegría encontrarme con ustedes a toda la gente que de todos lados que están por ahí en el enjambre de la tecnología espero que este enjambre nos lleve a producir la mejor miel de la cultura nuestra para saborearla y no dejarla nunca así mismo Dani dame un segundito que por aquí está por aquí está Ernie sí mira Ernie dime se han conectado cientos y cientos de personas han enviado muchísimos mensajes muchos mensajes de admiración de buenos deseos para ti de que están contentos de verte bueno estaríamos dos horas leyendo todos los mensajes que están enviados de mi parte también muchas gracias al contrario sí voy a tener el atrevimiento de invitarte luego a que podamos hacer esto mismo pero sobre una persona que hiciste un documental en Cuba y que nosotros somos muy fanáticos de él y es sobre Polo Montañez oh sí claro y yo estuve en gusto de cine el nuevo cine latinoamericano 2002-2001 y allí fue donde por primera vez escuché a Polo en el morro en el cañonazo claro y de ese momento que escuché esa primera canción conecté con él de una manera que traje el CD a Puerto Rico y se regó por todo el barrio Tibes por todo el río Chiquito porque la gente enganchó con Polo así que más adelante pues nos gustaría hacer un trabajo algo parecido a esto para hablar sobre el gran Polo Montañez cuenta conmigo hermano con gusto con gusto mi madre es fanática de usted si yo no digo eso de mayoría que está escuchando muy fanática de los niños estaba viendo su concierto que dio Facebook Live y se le salen las lágrimas por su música la historia que contaba de su mamá y pues ella manda saludos a mi familia en Ecuador manda saludos en verdad dar saludos a todos a todos un abrazo fuerte que esta imagen sirva para el gran abrazo no dejemos de darnos abrazos no le hagamos mucho caso tampoco a todos porque no podemos dejar de ser abrazos nosotros tenemos que sanarnos desde la intimidad la intimidad sana créanme que sí y te tenemos un balcón aquí en el lado norte de la plaza Las Delicias en el lado de la Luis Muñoz Rivera aquí en Utopía para que vengas algún día a cantarnos desde aquí desde el balcón de Utopía es un compromiso ya le pondremos fecha bueno pero repito Dani muchas gracias no te molestamos más esto ha sido una delicia para todos nosotros para nuestros oyentes y nos vemos pronto porque vamos a echar la danza para adelante hasta pronto hasta la música muchachos bendiciones gracias Dani nos vemos gracias gracias al director técnico Isla Caribe te invita a repensar nuestra cultura mientras la vives somos una compañía de turismo creativo cuya misión es que conectes con esas raíces que evidencian lo más esencial de nuestra puertorriqueñidad de nuestro sabor caribeño acompáñanos porque la historia no solo se lee la historia se camina es que no somos que es Gracias por ver el video.